Descubre, comparte, reinventa. El tercer foro internacional de innovación social se celebra en la Universitat Politècnica de València con tres objetivos. Mostrar las últimas tendencias en el ámbito de la innovación y el emprendimiento social, facilitar el networking entre los asistentes y favorecer la inspiración colectiva. Queremos mostrar qué es lo último que se está haciendo en la innovación social, queremos que sea un espacio también inspirador para aquellas personas que quieran hacer las cosas de una manera distinta y también un espacio para el networking, centrado en empresas sociales que en este momento están haciendo un trabajo muy importante y generando un impacto social en nuestra sociedad. El foro, al que asisten cerca de 300 personas, reúne a 50 expertos en innovación y emprendimiento social de Europa, África y América Latina, 18 países, 72 ciudades y pueblos repartidos por todo el mundo. Otro de los platos fuertes de este tercer foro va a ser el espacio que vamos a dedicar a mostrar una metodología para que las organizaciones puedan innovar socialmente cuando vayan a casa. Vamos a jugar a través del juego, vamos a enseñar a la gente cómo podemos innovar socialmente y esa metodología la hemos llamado factor 5. La Ciudad Politécnica de la Innovación acoge durante dos días este foro organizado por la Asociación Joves Solides con el apoyo de la red creativa y con la colaboración de la Universitat Politécnica de València a través del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte y el Instituto Itaca.